Pueden fingirme tus labios un beso ante dos Pueden fingirme tus manos, nunca decías mi piel Pueden fingirme tus gestos, risa y tu voz Pueden decir que me amas con el corazón Puedes fingirme en la cama y te soñe el mejor Puedes fingirme mil veces y si tú quieres rindar Tengo que tus ojos que dicen, todo me vendrá Mi poco acabó, nunca te perdí, en tu pecho una huella de mí Ya todo acabó, no hay más que mar, que hace ya tiempo me dejaste de mar Puedes decirme tu corazón, me puedes fingirme como al cielo de amor Puedes fingirme que soy el mejor, que sigues tu vientre tu propia pasión Que tú en la ventana de la luz no vienes mi amor ¡Arriba, Atlanta! ¡A ver ese aplauso! Y en presencia de todos ustedes, como testigo de honor Coronamos a nuestra reina Maricruz I El reconocimiento y el aplauso de todos ustedes Por favor, para nuestra reina de la media Atlanta 2012 Una fiesta para todos Buenas noches, amigas y amigos de este municipio de Atlanta de Matamoros Y de los municipios vecinos que el día de hoy nos acompañan Sean bienvenidos a esta fiesta Preparada con mucho cariño y dedicación por esta administración para todos ustedes Felicito de manera muy particular a la reina de nuestras fiestas Maricruz I Y estoy seguro de que hará un excelente papel Como representante de la belleza de este municipio Y de la misma manera, agradezco a las reinas De los diferentes municipios que nos acompañan el día de hoy Muchas gracias A los titulares de las diferentes dependencias de gobierno del estado Con presencia en nuestra región Muchas gracias por acompañarnos Quiero decirles que estas fechas son ya tradicionalmente Motivo de celebración para todos nosotros En honor a la Virgen Purísima Momento de unidad y de sana convivencia Del reencuentro con nuestros familiares migrantes Que se han ausentado para buscar el sustento de sus familias Y con su esfuerzo Contribuyen de manera muy importante Al desarrollo de nuestro municipio Y que vuelven en estas fechas Para estar con sus familiares Hermanos migrantes Sean bienvenidos a su tierra La invitación Es para que existan con su familia A participar De los diversos eventos Que han sido preparados para ustedes Y que juntos Preservemos nuestras tradiciones Por supuesto En un ambiente de sana convivencia Y de respeto Y de responsabilidad Para evitar incidentes En nuestra celebración Disfruten su fiesta Una fiesta para todos Muchas gracias Gracias por formar parte de esta historia Que cada año transcurre en nuestro municipio Y nos orgullece contar con su distinguida presencia Hoy en este día Landa se engalanan Por su asistencia A nuestra fiesta Seremos testigos Y partícipes En esto Por eso los invito A disfrutar Con memoración Y en armonía A todos y cada uno De los eventos Preparados con mucho esfuerzo Para ustedes Agradecerle a la gente La calidez de la gente serrana Es lo que proyecta Y lo hace diferente Siempre lo hemos presumido Tenemos en la sierra La mejor gente La gente Propositiva La gente de trabajo La gente de empuje Esa es nuestra gente serrana Esa es la gente que ha hecho La gran diferencia Y esa Esa gran fórmula Es lo que va a tener A la zona serrana En mejores términos Haremos la gran sustentabilidad Que está proponiendo el gobernador Por supuesto Pero es con la colaboración Por supuesto De todo Los tiempos Los mejores tiempos Están por venir Y sin más Por el momento Hoy 5 de diciembre Y siendo las 10 con 15 minutos Queda formalmente Inaugurada Las fiestas de Landa 2012 Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.